¡Buenos días a todo el mundo! ¡Aquí estamos de nuevo en el Indivisible! He visto que puedo saltar muy alto y poner la flecha y quedarme en el aire en mi florecilla y molo un montón. Vamos a seguir avanzando. Vamos a no avanzar muy rápido. ¡Ay, no! Esos ojos, ese cuerpo retorcido. Esto ya lo he visto antes. Es una adicción al Oma. ¿Oma? No creo que sepas lo que es, Luxao. El Oma es una sustancia sagrada. Se cosecha en el Océano de Leche y se usan en ceremonias. Solo los practicantes de las artes antiguas pueden consumirlo y en cantidades muy pequeñas. ¿Son como monjes? Sí, son como monjes. Lo usan para alcanzar un nivel superior de consciencia y para conectar mejor con los dioses, pero lo usan en cantidades pequeñas y en momentos concretos. Si se carece de experiencia o si se consume demasiado, es una sustancia que puede causar acción. En ese caso, acabas así, y donde hay unos, suele haber más. ¿Puedes ayudarle? Creo que sí. Toma ya. L-Listo. Ya debería estar bien. He extraído el Oma de su organismo. Tardará un tiempo en recuperarse, pero ahora ya es cosa suya. ¿Estás bien, Zerani? Estoy bien. Me consume muchas energías, pero si hay algo que puedo hacer por la gente, he de hacerlo. Espero que todo haya de bien en la ciudad. Tenemos que hablar con mis padres. ¡Correcto! Hola. Lo que me parece curioso es que parece... Parece que tiene como una especie de pincho clavado en el culo. ¿Y otro ahí en el suelo? O algo. Un poco raro. Como forma de llegar a la ciudad, me parece curioso. Complicada, por lo menos. Ajá. Vamos a ver qué hay hacia la izquierda. Nada. Ah, espera. ¡Wii! Vale. Vale. Pues nada. A volver. Vale. Dejemos de huir del End y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Ah, yo no he luchado ya con estas algunas dobles. ¡No! Ok. Esperaba algo más interesante por cargarme a este bicho que no. Que ni siquiera estaba aquí. No estaba en medio. Podría haber subido aquí sin ningún problema. Oh. Mmm. ¿A mí? Vale. Puedo. Ah. Uy. Justico me ha ido. A ver, vamos a... Es que no sé si puedo subirme a... A los paneles eléctricos. Igual me hace daño y tengo que volver más tarde a esto. A ver. Lo que pasa es que no... No me ha quedado claro si es porque le he dado a un lado o si le doy por la parte de arriba. También me hace esto. Yo tengo que probar estas cosas. Que... Es que si no... Luego nos dejamos cosas por investigar. No. Efectivamente. Pues nada. Vamos a pasar del tema. ¿Todos siguen siendo pinchos? No. Campanita. Llegamos a la ciudad. Un... 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 Ciudad de Tycrum. Adiós la mascota. Estaban usando como mascota de una tienda de comida un enemigo que quiere matar a gente. Para otro. Vaya, este sitio es enorme. Y preparan unas bebidas alcohólicas que flipas. Pero hay gente que abusa del huma por doquier. ¿Cómo se ha permitido algo así? Las cosas no estaban así cuando me fui. Sí, había algún... Otro problemilla colesional. Pero esto es una epidemia. No te preocupes, Jinseng. Arreglaremos esto. ¿Arreglarás un problema de drogas de un país cuando acabas de llegar a los 16 años? Qué feo, oye. Vente a nuestro mundo, lo necesitamos. Wencha. Bienvenidos a Tycrum. Gracias. Manita sombrera. Oye, que el jefe me confista de todas mis cosas. Así que yo no tengo ropa para la lluvia, ¿vale? Qué mal. Sí, requete mal. Y además es el último periódico que me queda. Ok. Oye, este señor de los bultas también estaba en otra ciudad. Él viaja mucho. Y el señor sentado también. La señora esta, ¿no? Y los señores con un kunai clavado en el culo tampoco. Gente peleándose. Gente mirando... Comiendo algo. Un burrito. Aérea acondicionado. Mucha tecnología de repente. ¡Buenos días! ¿Pareces un grupo de guerreros curtidos? Pues vale. Si no tienes nada mejor que decir... ¿Puedo romper esto o no? ¿Puedo saltar mucho? Sí, pero no sirve de nada. Hay que subir aquí. Puede que en algún momento me... pueda hacer algo con estas cosas eléctricas. Pero ahora mismo... Esto es un enemigo. ¿Qué? Sub... Ah, espera que le puedo tirar. ¡Avanza! ¡Zasca, Zasca, Zasca! ¡Mucho mejor que el hacha! ¡Opa! ¡Ou! ¡Wow, wow, wow, wow! Ha sido dos mil. ¿He visto dos mil? ¿Lo he visto bien? ¡¿Dos mil?! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vale, vale, vale, vale! No puedo resucitar Vamos a resucitar a Madre del amor, hermoso ¿Cuánta vida tengo? Porque igual 2000 no es tanto Ahora que lo pienso Bueno ¿Es posible que estemos en una zona Muy dura para nosotros? ¿Existe esa posibilidad? Ya también ha salido de Benart Ven a verme a mi cafetería mía Te daré un servicio extra especial Au ¿Cuánto vida tenemos? 7000 a, bueno Teniendo 7000 es que las otras dos tienen muy poca vida Yo quiero esto de comer ¿Por qué me dais de comer? Espera, que igual puedo ir Igual puedo hacer algo por aquí arriba Vale, no, esto será luego cuando podemos hacer algo con cosas eléctricas Podremos volver aquí y hacer alguna cosa ¿Qué? Comida Yo quiero comida ¿Dónde comida? Milly Mascotita ¿Qué narices? Hey, vuelve aquí ¡Eh, vuelve aquí ¿Qué? ¿Quién era ese idiota? Ok That happened Mi madre me dijo que si me porto bien Podríamos tener la cigarra feliz Es mi sitio favorito Bueno, el área de esos cacharros también te digo A ver A ver A ver Para allá no Muy claramente necesito alguna cosa Ay Para mierdas eléctricas Me tengo que dar con la lanza Vale, parece que Con la lanza solo puedo hacer hasta cierto punto Entonces si quiero puedo seguir haciéndole con el Con el hacha Y hacerles un poco más de daño Ay Me he liado He atacado demasiado pronto con Jensen Y le he acercado los misiles Wow Me acabo de fijar en el perro de los Espera, espera, espera Vamos a empezar Que creo que me he perdido los perritos ¿Hay más perritos? No parece que haya más perritos Vale, volamos Tenemos ahí de fondo un perro Que le pasa algo en el ojo derecho No tengo muy claro qué Y aquí un perro de dos cabezas Y un ojo en cada cabeza Con una cola como de lagarto El trilero ¿Dónde estará la bolita? El trilero No hay bolita Estoy seguro que no hay bolita Niños jugando Campana Ay, ya se puede ver mi casa desde aquí Es Ay, ay no Mi casa Esla Andidos Tenemos que ayudarles Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? No hay tiempo para las rodas Tenemos que ir directos Supongo que es hora de enseñaros mi técnica secreta ¿Ah, sí? Preparad los arpones que empieza la clase Has aprendido rebote malvado Ok En el aire pulsa bajo X para rebotar en el suelo Suelta X para dejar de rebotar Arriba Póng, 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 Ja Póng, 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 Ja ¡Ja, ja, ja! Que guay Tira Roti Roti, Roti ¿estás bien? Roti es inmune de electricidad, por supuesto ¡Saludos! ¿Te gustan los bichos? A mí sí. Mucha gente los trata fatal, pero a mí me parecen adorables. Se puede saber mucho de una persona a partir de cómo trata a los bichos. ¡Quietecitos ahí, idiotas! ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ven, brother! ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¡No tengo tiempo para explicar! ¡Vale, pues adiós! ¡Pues ok! ¡Pues oiga! ¡Muy bien! ¡Me alegro por usted! Vamos a dejar esto preparado para el siguiente combate. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, es una tienda! ¡Una tienda de especias! ¡Camen Rider! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Se lo han tomado con mucha calma! ¡¿Quién leches era ese tipo?! ¡Era Jineta Naga! ¡Proteja a todos los habitantes de la ciudad de Taikrun! ¡Mola mucho! ¡Muchas gracias por vuestra ayuda! ¡Sois amigos de Ginseng! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Es Ashna! ¡Fiajo con ella y estoy encontrando plantas por todo el mundo! ¡De tal palota la astilla, eh! ¡Oye, que me estás labrando en mi propio camino! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Bueno, tanto tú como tus amigos sois bienvenidos, aunque sea una visita breve. No voy a soltar el periódico. ¿Pero qué ha pasado desde que me fui? ¡Ha cambiado todo muchísimo! Sí, hoy en día hay tanto crimen que ni siquiera Jineta Naga puede ocuparse de todo el suelo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, todo empezó cuando el ejército de Navarra se marchó de la ciudad. Creíamos que Taikrun podría volver a ser un hogar pacífico, pero entonces llegó Mara. Su banda y él tomaron todas las fábricas importantes de la ciudad y empezaron a fabricar Oma en cantidad de industriales. Obligaron a casi toda la ciudad a trabajar para ellos, hasta el punto de que, a día de hoy, hay más adictos que gente sana. ¿Mara, dices? ¡Esto es horrible! ¿A quién se le puede ocurrir os abulsar el Oma de esta manera? ¿Y qué Mara era caído tan bajo? ¿Quién es Mara? Es un Deva. O lo era, vaya. Si está fabricando Oma y usándolo para controlar la ciudad, se ha descargado mucho. No es un producto que se pueda usar de esta manera. Y aún así, aquí estamos. Bueno, supongo que no tiene gracia. Pues parece que tendremos que hacerle una visita a ese tipo. Gracias de nuevo por ayudarnos. Ha sido un placer. Todo amigo de Jinxen es amigo nuestro. ¡Son sus padres! Técnicamente somos los padres de Jinxen, pero vale. Lamento mucho haber estado tanto tiempo sin pasar por casa a mamá y papá. E intentaré venir a visitaros más a menudo. No entendemos, pero por mucho que nos gustaría que le das ese lenguaje familiar, tienes que seguir tu propio camino en la vida. ¡Qué buena gente! Y es decir que has hecho unos amigos maravillosos. Sí, eso es cierto. Vendré a veros en cuanto pueda. Venga, vayamos a por Mara. Si es el hombre al que conocí antaño... Bueno, ya veremos. Reside en la torre que hay detrás del club. Lo más probable es que lo encontres allí. Hasta pronto. Voces, voces... Ah, ah, ah. No, espera. Primero volvemos con esta gente. Lamento mucho haber estado tanto tiempo sin pasar por casa a mamá y papá. Intentaré venir a visitarnos más a menudo. Lo entendemos, por mucho que nos gustaría que le das ese lenguaje familiar, tienes que seguir tu propio camino. Esto ya lo hemos dicho. Fuera. ¡Wii! ¡Ja, ja! ¿Rin...rin...rin...rin...rinostias? ¿No? O sea, no lo acuerdo. Eh... ¿Tengo 16? Ah, no. Total encontrar 16 y disponer 5. Vale, vale. Me da la impresión de huir un... O sea, eso que se oye de fondo no suele ser un... Un Risen. Ahí está. Y un poco de botones. ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Viva el sonido! ¡Ah! ¡Que me mato! ¡Poing, boing, 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 boing! ¡Guardad! Pues sí, al final hemos... ¡Poing, boing, boing! ¡Poing, boing, boing, boing! ¡Hop! ¡Ja, ja! ¡Combinación! El dolor El dolor eléctrico Bueno, esto no sirve de nada Si, para el otro lado puedo llegar sin problemas A ver, tengo que ir Uy, un risen Vamos a ver Uy, esto ya tengo que volver al principio Tengo que volver al principio ¿Por qué tengo que volver al principio? Puede que no esté haciendo lo que debería estar haciendo A ver Boing, 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 boing ¿Veo a guardar? ¿Qué es eso? ¡Oh! Lo he curado Lo he curado ¿Cómo se huye? ¿Cómo se huye del juego? ¿Cómo se huye? Puedo No puedo ni maldecirles Bueno, pues Razmiel al menos podrá curar Es algo Pobre Razmiel La han dejado ahí en plan que no puedo hacer nada No he probado los ataques especiales de esta señora Bueno Sí, como concepto Tirar misiles hasta el infinito Es una idea ¿Quién necesita apuntar? Como grito de batalla Me gusta Señora, buenos días ¿Y este pavo? Zonetan ¿What? Saludos, viajera agotada Te interesa un frasco de suero recién preparado Que no te ame de entre ese olor ligeramente desagradable Te aseguro que es Tanto dan Y siquiera soy capaz de terminar la frase en que estaría pensando Realmente no pretendía hacerte perder el tiempo Ok Yo estoy viendo a los perritos de fondo Mira, voy a acercarme No tiene un ojo Tiene dos Pero está muy cerca Dos perritos durmiendo Dos gatitos jugando Qué monos Súper monos Qué monos Otra alma perdida que necesita en la limosna Bueno, supongo que podría darte algo Ah, no, 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 no lo necesitamos Eso, que has no odiado el dinero En efecto Ah, lo siento Últimamente es como si todo el mundo hubiese sucumbido a la crisis de Loma O intentase recuperar su vida tras ella Nosotros no Somos de fuera de la ciudad Entonces os recomiendo que ni os acerquéis por Tycrum Es como si la ciudad estuviese maldita Nah, vamos a arreglar todos los problemas y luego nos vamos Pero, ni siquiera sabéis qué problemas tenemos, ¿no? Eh, minucias Eso nunca nos ha detenido en el pasado Bueno, pues Gracias Sí La gente ¡Uy, otro perrito! ¡Perrito! ¡Mírale qué mono! ¡Qué mono! Ok Está el señor El señor El señor que vende pescado Pescadero ¡Oh, qué montón de restaurantes! ¿Cómo se supone que voy a elegir? Vale, pues Pues bien Pues paté el pollo Pues malero ¡Destruir puertas! ¿Hola? Disculpe que les rompa la casa y eso Y este ninja con sombrero ¡Aaah! ¡Aaah! Ninja de las noticias Que no te veis holgazaneando Si no quieres sufrir la ira de mi shuriken ¿Qué tiene que ver eso con el ninja de las noticias? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Cabrones! Desgraciados Saludos, gente Bien Mande Bienvenidos a la fiesta Aunque he de decir que parece ser tu jóvenes para allá No he venido a ninguna fiesta He venido a palizar a los malos ¡Pardiez! ¡Qué burda! Burra lo sabes tú Eso no es lo que significa burda ¿Ahora me llamas tú burra? Ser burda es peor que ser burda Me temo ¿Qué? ¿Qué? No soy peor que burra ¡Cállos! ¡Vaya dominio de la lengua! Con semejante nivel jamás llegarás a la alta sociedad ¡Que tengáis un buen día! Creo que no me van a dejar entrar ¡Ey, ninja! No puedes entrar aquí ¿Eh? ¿Por qué no? Este lugar es solo para rockeros adultos Hay que tener más de 21 años Tras el carnet ¿Carnet? ¿Qué leches es eso? Vale, está claro que no tienes 21 No puedes pasar ¿Qué? Puede ir a donde dé la gana Anja Tan solo hace su trabajo No, quiero entrar Y pienso entrar Voy a reventar a estos tipos Calma, calma Debemos respetar las normas Además, es demasiado fuerte para nosotros Encontraremos otro modo de pasar Señora, no digas el delante del otro Pero... Nada de peros, Ashna ¿Qué reyes es un carnet? O sea que iba a poder romper la ventana Pues no No sé si tengo que estar haciendo esto Ni nada Pero... ¡Ay! ¡Que me voy! ¡Jejejeje! ¡Uff! Esta persona ha tenido también un mal día ¡Vaya, tus ojos destila en pasión pura! Eso es bueno Ven con cuidado en tus viajes No quieras acabar como yo Qué bien se lo toma la gente Volvemos a estar en un sitio de todos Boing, 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 boing ¡Ah! Sabía yo Que este sitio tenía pinta de tener bambús Me estoy acercando al... No, está Está abajo el Rinseng O como se llaman ya Eso es con karaoke No, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Sí, sí, es un karaoke Karaoke, vamos a cantar ¿Quién canta conmigo? Zorani, tú tienes pinta de que te gusta el karaoke Pues nada, para abajo Puede que me esté adelantando algo Es posible que no tuviera que venir por aquí todavía Es una posibilidad que existe Y aquello hay un espacio que no he visto Vamos a ver si hay algo interesante Quien, quien Quiero hacia abajo No sé si me vale la pena Intentarlo ¡Ajá! ¡Au! ¡Ay, no! He bajado demasiado ¿Y esto? A ver Este señor parece que... Se tiene miedo a la señor Romper pared Bueno... Aquí de repente En la depresión ¿Por qué ahora estoy dentro? ¿Por qué ahora no he ido? ¡Au! Déjame en paz ¡Pesao! Bueno, he encontrado un Risen Es técnicamente lo que venía a buscar Aunque yo creía que había otro Siete Necesito muchos más Perrito mono Pet the dog Pet the dog Me dejan Me dejan pet the dog Todo mal Todo mal A ver ¿Puedo llegar De alguna forma arriba? No 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 Sinceramente igual me voy a... Al modo historia Al modo historia Me irá para allá arriba Casi seguro Así que vamos a bajar ¿Dónde estoy ahora? Vale He vuelto a bajar Pero por esta zona no hemos ido antes Así que Ya, ya, ya ¡Ay! ¡Bien! ¡Duis! No El fuego Vosotros no sois inmunes al fuego ¡Aaah! 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 Destruir al arroz amarillo! No, amarillo no ¿Qué color eres? ¿Blanco? Arroz blanco Destruir al arroz blanco Que tiene mucho azúcar ¿Dónde estoy? Sito nuevo Sito nuevo Por bajito Más destrucción Más destrucción Más destrucción Madre mía Madre mía El abuso de poder ¡Aaah! ¡Aaah! Pero mordete ya Que está ya casi hecho Vale Vale Ya está Mira que majo Está sonriendo A ver Señora Está usted bien Señora Le duele la espalda Madre mía Este sitio Me está deprimiendo Ok Este símbolo Es curioso No hay nada Supongo que tarde o temprano Tendré que venir aquí Y encontrar alguna cosa Porque ese símbolo Tiene pinta de llamar la atención Así que Para abajo ¡Au! 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 ¡Qué hostia! ¡La hostia que me he dado! ¡Para! ¡Ay! Vamos arriba Pues no Pues no Vamos arriba Tenemos Ajá A ver Esto parece muy Voy a llegar Me llegó Opa Ah pero igual Espera Lo que tengo que hacer Es coger carrilla Porque esto es No me hace falta Y ahí hasta ahora He empezado los saltitos Desde aquí Vale entonces Si hago así ¡Ajá! ¡Ay! ¡No! Me he emocionado Y me he olvidado De que tenía que seguir saltando Pero Parece que Funciona Bueno Pues nada Pues lo volvemos a No Lo volvemos a intentar Ahora ¡Rinxel! ¿Y esto? Seguramente Todo temprano Tendremos otra habilidad Que me permitiera Hacer algo aquí Yo tengo el No Hay más Hay más Rinxels Todavía por conseguir ¿Por aquí? ¿Y? Que más lejos Vamos a guardar Antes de que pase algo Es que no lo puedo evitar Me hace gracia lo de Perdón Ajá Bien ¿Cómo vuelvo? Ah Vale Sí Tiene sentido No creas que no Boing 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 Viejo leñador Nada Pues vale Saludos Saludos Soy Hace ¿Necesitas descansar? ¿Qué? Pues estás de suerte Que tengo comida de sobra Tengo yogur de trucha Tofu de fresa Gelatina de cerdo Nada de esto parece apetecible Uy ¿Y esa cara? No pasa nada No tienes por qué fingir No he fingido No puedes esperar A que las cosas pasen Tienes que hacer Que ocurra Ay Ojalá siguiese Mi propio consejo Esto está lleno De gente rara Puedo subir Puedo darle Contra la pared eléctrica Ah Espera Esto es una pared eléctrica Ahora Justo lo acabo de decir No voy a poder subir Por aquí Ni de coña 196 Creo que es menos De lo que sería Si fuera un combate completo Pero bueno Bueno Pues ya volveremos He pensado que Ah No Porque tan abajo Ah Más abajo no Venga Vamos a Seguir el modo historia Que es lo que quieren que haga Más abajo Boing Uy Se ha ido Se ha ido El pavo Que nos cura Modo historia Pues He dicho algo De una torre Es posible que yo no tenga que estar Yo creo que ahí no tengo que estar todavía A ver Modo historia ¿Dónde quieres que vaya? Sí No puedo hablar con nada No puedo interactuar con nada No sé Para Bueno Para verlo Si está bien Está bien Ver Pues no sé Vamos a ver el reino de hierro Los necesitas Pero ellos No te necesitan Ah Qué mal huele aquí Huele como el aliento de los perros asesinos Pero Ah Tienes razón Es peor de lo que había imaginado Qué es esta porquería pegajosa Uff Ay Dios mío Quiero vivir aquí Ashna ¿Podemos vivir aquí? Qué asco Oh sí Es asqueroso Más no poder Pues no sé Nadie más tiene nada que decir Ya que el libro ¿El libro lo dice aquí? Igual es simplemente que el libro Es que el libro en principio es Igual es El libro significa Puedes seguir la historia Yendo O sea La historia la puedo seguir en tres sitios distintos Así que supongo que si No sabes Nada Supongo que si Espera Aquí va a pasar algo Hemos llegado Canul Lo cierto es que no conozco mucho esta ciudad Puesto que llevan bastante tiempo aislados Por lo visto La ciudad está oculta dentro de los árboles Mola Es como una búsqueda del tesoro Venga Buscamos ese portal de chakra Vale Aquí me ha hablado ella En plan Como si realmente este fuera nuestro objetivo O Quizá no Bueno Yo voy a explorar este sitio Depende Si me encuentro enemigos que me hacen 3000 de daño Igual me lo pienso Pero en principio Vamos a explorar este sitio Y Veremos si No sé Yo entiendo que si avanzamos una quest Igual en algún momento En el mapa habrá dos Libros de historia Pero es que en el otro no me decían a donde tenía que ir Y eso me ha confundido un montón He tirado la lanza Espero que os haya gustado el capítulo De Investigar una ciudad Y no descubrir mucho nada Pero hemos conocido a los padres de Jinseng Lo cual era muy majo Y muy simpático Y muy Muy padres de entrenador Pokémon Realmente O sea Si tienes 10 años Vete a Belmundo Al menos están los dos vivos Que ya es mejor que en otros sitios Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Gracias!